¿Cuántas solteras están presentes? Que levante la mano arriba Solteras, solteras Acá hay una soltera Casada Ah, soltera también Muy bien Ahí está la soltera Mili No pasa el puro a Mili Somos solteras Bueno, pero a toda la mancha Que se preocupen los hombros Así es, Loli Una vez más queremos pues saludar A toda la familia Jaramillo Y a todos nuestros grandes amigos Que hoy están presentes En esta fiesta de los 25 años Celebrando Estas dos señoritas Y por ello nosotros queremos Saludar a toda la familia Jaramillo Y por supuesto al señor Javi Ventosía en Barcelona España Gracias señora Jacqueline Trujillo Con mucho cariño Vamos ahí muchachos Con más canciones Así es Seguimos con más canciones Este camarógrafo nos va a deshidratar Mucho cariño Tanto brío que tiene la cama Por favor ¡Listo! Vamos a quedar ciegos con Con tanta luz ¡Eso! ¡Seguimos! ¡Giramos! ¡Giramos arriba! ¡Giramos arriba! ¡Giramos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Loli! ¡Giramos! ¡Giramos! Otra vez me enamoré ¡Sí, sí! Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez me equivoqué Otra vez me equivoqué ¡Volta la soltería! ¡Volta la soltería! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Volta la soltería! 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 Y así la soltera Yo no sé, yo no sé Toma Otra vez me ilusioné 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 ¡Cantamos! Dios mío ¡Más que me olvide de él! Dios mío ¡Más que me ilusioné de mí ¡Y cantamos todos! Otra vez me ilusioné Otra vez me ilusioné ¡Miradina! ¡Miradina! Otra vez me ilusioné Otra vez me ilusioné ¡Ahora! Yo sé que un día lo olvidaré Arrío temprano lo olvidaré Aunque Dios mío lo conocí Aunque Dios mío lo va a poder Yo sé que un día lo olvidaré Arrío temprano lo olvidaré Aunque Dios mío lo conocí Aunque Dios mío lo va a poder ¡Muchis! ¡Sí o no! ¡Puérate! ¡Sí, casi! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Salud, Jessy! ¡Salud, Jessy! ¡Ya fue! ¡Salud, Jessy! Arriba los mujeres, arriba ¡Echa! ¡Puérate, puérate, puérate! ¡Vamos ahora! ¡Adelante ahora! ¡Vamos, Jessy! ¡Vota la sortería! ¡Echa! ¡Muébete, muébete, 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 muébete! ¡Vamos ahora! ¡Así! ¡Esa es la aguina! ¡La batalla! ¡Eso va! ¡Vota la sortería, Jessy! ¡Va bien en cuanto empieces! ¡Y algo más te podés hacer! ¡Rudy! ¡Y dónde están los varones! ¡Arriba los varones! ¡Dónde están los machos! ¿Dónde están los machos? ¡Vamos, Jessy! ¡Baila! ¡Salí! ¡Encima las mujeres! ¡Ale, ay! ¡Ahora! ¡Quién es rico! ¡Y otro conmigo, hermano! ¡Esa es mi vida! ¡Esa es mi vida! ¡Ale, ay! 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 ¿Dónde estás aquí? ¡Y unidos! ¡Y nueve! ¡Eso! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, la vida! ¡Esta, dónde está la playa! ¡Puérdate, dale, con la juventud, sí! ¡Puérdate, dale, con la juventud, sí! ¡Eso! ¡Es la canción que viene para la gente y la sotierra! ¡Ajá! ¡Ladie! ¡Ajá! ¡Cuérdate, dale! ¡Aquí es! ¡Eso! ¡El día que te trae tal! ¡El día que te vayas a la casa! ¡Ajárate! ¡Vamos, ahí, sí! ¡Y nos vamos! ¡Vamos, mis hijos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, aquí! ¡Vamos! 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 Acuérdate de mí Cuando tus ojos se caen sin llorar ¡Sí! ¡Sí, chica! ¡Sí, chica! Acuérdate de mí Cuando tus ojos se cansan de llorar Acuérdate de mí Escucha, Jessy ¡Sí, chica! Acuérdate de mí Cuando te cansan de llorar Porque uno te cansa hasta de llorar ¡Y las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los mis alas para ti! ¡Felicidades! ¡Y la niña y la Jaira! ¡Mamila Jaramillo! ¡A ver, chica! ¡Cantamos todos! ¡Escucha, Jessy! ¡La cuesta de mí! ¡Así es! Si te dices que quieres regresar A mi brazo son para mí ¡¿Qué no lo dices?! ¡No le dices que tengo una explicación Y quieres regresar ¡Felicidades de mío! ¡Hale el muerto! ¡Uh! ¡Que las cincuantas de traiciones! ¡Sí! ¡Son cosas de peor! ¡Los estrellas rey! ¡No hay momentos que pierdo la razón Solo hay fin de pensamiento No va a ser a tu corazón Para no seguir sufriendo ¡No hay momentos que pierdo la razón Solo hay fin de pensamiento No va a ser a tu corazón Para no seguir sufriendo ¡Ahora! ¡No hay tiempo! ¡Vamos, Jessy! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Oye, Mendo! ¡Loli, Loli! ¡Tarwisteria! ¡Ey! ¡Y los días más de tu palabra! ¡Ahora! ¡Vamos, Jessy! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Como al moche! ¡Aso! ¡Ale, dale, ahora! ¡Vamos! ¡Ya se viene mi alma! ¡Milagros! ¡Milagros, grandios! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Milagros, grandios! ¡Ya viene! ¡Vamos, Ari! ¡Ari! ¡Alsa, soltera, soltera! ¡Fascínate! ¡Regresa, madre! ¡Con cariño! ¡Para todos! ¡En especial! ¡Que alza! ¡Lenina y Llenina! ¡Ya se viene ya se viene! ¡Lenina y Llenina! ¡Seguida! ¡Lenina y Llenina! ¡Sarip! ¡A ver, sírvete! ¡Lamira es una sola! ¡Ay! ¡La soltería tiene que gozar! ¡Avárense! ¡Ay! ¡Ay, vida! ¡Vamos! ¡Seguimos! Dos canciones para ti Me enamoré de ti Acépte tu corazón Gracias Gracias Ahora Salud, Jessy Me enamoré de ti Sin saber cómo estás Acépte tu corazón Sin ponerte en audición Pasamos días Feliz y gozando Nuestro amor Hay boca y yo De fiesta contigo Hasta el final ¡Huepa, huepa! Quieres ser la siempre Y la dueña de tu corazón No habrá barreras En el mundo que separe Nuestro amor Así es Las tiburas del destino Hacen la libertad Vivir vos al controlito De tu estricto Salud, Jessy Los maravilloso Los maravillosos Es el más increíble Solo me cortas tú Solo me cortas tú ¡Gracias, papi! 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 Para 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 Clemente Es igual que yo Clemente Guapa A ver no muevas No muevas este Por favor Clemente Escobar Saludos para Rubén Clemente Allá Amantes Para todos los amantes Esta canción para ustedes Rubén Hoy en frío Cachárselas por la choque Juliaca Camila Carabino Trujillo Avante Simplemente Avante Para esos sentimientos Que no miran Para todos Avante Caminamos No me pasa muchachito Porque quieres A proserción Si tú sabes Que yo tengo Y si no has Mi hogar No me pasa muchachito Porque quieres A proserción Si tú sabes Que yo tengo Y si no has Mi hogar ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Vamos, Jessy! ¡Cantamos! ¡Oye! ¡Dianina! ¡Eso es tú! ¡Tú para! ¡Dianna, las mujeres! ¡Amante! ¡Sinquemente amante! ¡Dianna! ¡Dianna! ¡Ahora! ¡Salud, Sarit! ¡Ya va, ya, un poquito! ¡Ven que la sepa rellena! ¡Oye, Jessy! ¡Salud! ¡Gosa la vida! ¡Ueha! ¡Cantamos! ¿Qué le pasa, muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? ¡Si no sabes que yo tengo mis hijos de mi hogar? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cantamos! ¡Fuente! ¿Qué le pasa, muchachito? ¿Qué le pasa, muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? ¡Si no sabes que yo tengo mis hijos de mi hogar? ¡Cantamos! 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 ¡Si te amaste! ¡Que vengan las mujeres! ¡Eso es tu mujer! ¡Otra vez! ¡Fuente! ¡Amante! ¡Ahí! ¡Si te amaste! ¡Si te amaste! ¡Y eso es tu mujer! ¡Otra vez! ¡Vamos ahora! Amante aquí, amante ya, siempre, 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 siempre. ¡Ale, dale, ahora! ¿Y dónde están las solteras de arriba? Acá estamos las solteras policiales. ¡Jolderas, solteras, solteras, solteras! Las policiales, acá estamos. ¡Hej! ¡A lo de ahí, ahora! Amante aquí, amante allá, siempre, 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 siempre. Nos encontramos a escondidas y siempre, 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 siempre. ¡Cuuntas, sinacas! Amante a ti, amante a ti, si te entiendes diamante No se encontramos a eso en ti, si te entiendes diamante Gracias a las bellezas, guapo, gallina, de reina, eso No vuelva de la llave de mi vida ¡Ale, ale, 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 para todos, no quité los hurones! ¡Cuida que la mujer es inocente! ¡No, ale! ¡En cruz! ¡Saluy, Desi! ¡Ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡En revés de lo que no puede ser lluvia con un trito ¡Salud! ¡Toma ¡Toma! ¡Toma, ¡toma! ¡Por esta vida que vengo, todos me alquilan! ¡ Por este grupo que vengo, todos me quieren robar! ¡Vamos ahí! ¡Ven a volver solito, va a ser muy difícil! porque yo soy para ver, ca hierro con dos días ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! 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 ¡Perú, Perú! Golondrina, Golondrina, eso sí, tú se muevas por el aire. ¡Vamos! Lléveme en tu sala, a la tierra donde no exista, sin finitos milos que salen. ¡Oye, Juliáncito Bernabé! ¡Lori! Conocí desde a mí, López, que la conocí, la cura del árbol, Moyón. ¡Qué bueno! ¡Es una bebé! ¡Vaya, acá la chica, ahí acá la gente linda! ¡Y cantamos, cantamos, cantamos! ¡Fuerte! ¡Vaya, acá la chica, ahí acá la gente linda! ¡Vaya, acá la chica, ahí acá la gente linda! ¡Esto sí! ¡Todo, todo se termina! ¡Vaya, acá la chica! ¡Vaya, acá la chica, ahí acá la chica, ahí acá! con la voz de tu hija una vez apenas mire y está apóyela siguen a las redes sociales Jasmín López vamos Jasmín López mañana pienso retirarme eso lejos muy en el juego está en tu lado fuerte fuerte olvidarte para siempre no seguir padeciendo no seguir padeciendo mañana no sé si volveré me voy para olvidar que no sé si volveré ¿cómo dice? bañame y no sé si volveré me voy para olvidar que no sé si volveré ahora eso regalo para ella Jaira y Janina acá está porque se la merece ella baila super yo no puedo competir con ella voy a bailar vamos Jasmín vamos Jasmín a ver Batesina 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 no puedo porque ella está ahí ahí Batesina vamos Jasmín 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 Loli Loli Muévete, 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 muévete así, muévete, muévete, muévete así. Una cumpleaños, tu regalo, aquí está. Y así, López, la puedes seguir en todas las redes sociales. Otra vueltecita, otra vueltecita, otra vueltecita, otra vueltecita, otra vueltecita, mi vida. ¡Wow! ¡Oye, oye! ¡Y muévete, 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 muévete! Loli Salas y su alijada Yardín López. ¡Vamos, Yardín! ¡Cintura! ¡Fuertecita, fuertecita, fuertecita, fuertecita! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Zapatea, zapatea, zapatea, zapatea! ¡Una y nada más! Dale, 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 una vueltecita, dale, dale, una vueltecita, mi vida. ¡Oye, goza! ¡Uh! Yo la voy a apoyar hasta que crezcan sus plumas y pueda volar solita. Por el momento, ella va a caminar contigo en mi presentación. ¡Lori Salas! ¡Ahora más de Corporación Salas! ¡Yandrín López! ¡Puñita Madaru! ¡Fiela! ¡Restalosa! ¡Restalosa! ¡Fiela! ¡Lori Salas! ¡Fiela! ¡Fiela, fiela! ¡Fiela, fiela! ¡Fiela! ¡Fiela Reba Losa! ¿Por qué esta piedra resbalosa no te vaya a traicionar? ¿Por qué esta piedra resbalosa no te vaya a traicionar? Ay, buen caído de mis amores, tú serás mi único amor. ¡Se te ha matado! Ay, buen caído de mis amores, tú serás mi único amor. ¡Toma! De todos ellos en el cualito, a ti solo te amaré. ¡Así es! De todos ellos en el cualito, a ti solo te amaré. ¡Y dónde está esa mancha más de libre! Los brazos arriba, todas y todos. ¡Comamos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Avenido del público! ¡Gracias, Perú! Hemos decidido que la parte de Corporación Sáenz recorrerá el Perú y el país. Cuando me encuentro, a tu lado, a tu lado, a tus labios quiero gozar. ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! Cuando me encuentro, a tu lado, a tus labios quiero gozar. ¡Eres mi cielo, mi alegría, ¡cuál hermoso, mi dulce amor! ¡Eres mi cielo, mi alegría, ¡cuál hermoso, mi dulce amor! ¡Ahora! ¡Ey! Esto te digo cantando, tú recordarás llorando, llorarás y me has querido, sufrirás y me has amado. ¡Esto te digo cantando, tú recordarás llorando, llorarás y me has querido, sufrirás y me has amado. ¡Danielito Carrasco! ¡Llorarás! ¡Sufrirás! ¡Pero de nada te servirá! ¡Porque mi amor habrá muerto! ¡Dale, dale ahora! ¡Muévete! ¡Sí! ¡Vamos, Jenshí! ¡Vueltecita, eh! ¡Vamos a ver! La, la vueltecita clásica de Loli Lo caracteriza, lo dos juntos, ¿ver? Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita ¡Ey! ¡Loli, cómo se baila! ¡Fuebete, fuebete, fuebete, fuebete! ¡Sí! ¡Yasmin López! ¡Eso! Una niña con mucha suerte ¡Así es! ¡Ven, te la vamos a ver muchas cosas para ver! ¡Coyón, coyón! Imagínate, el vestuario que tiene Es un regalo del paisano de Coyonese Así es Y imagínense Los vestuarios que tiene son regalados Con el apoyo de la silla que realmente los tiene la ofrecia ¡Coyón, coyote! Y ahora va Y otro regalo El vestuario Porque ahí ya creció Y ya no le queda casi nada Ahora, ahora ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias, Perú! ¡Por votación, Sammy! ¡Ahora! ¡Vamos a recorrer todo el Perú! Yasmín López Y Loli Salas Las dos juntas en todo el Perú ¡Atención! ¡Atención! ¡Juliaca, Puno, Valladucho, Majamarca! ¡Juaraz! Todos los conciertos Loli Salas Y Soijana Yasmín López ¡Corporación Sammy! ¡Ya lo saben! ¡Ajá! De la parte de La empresa y corporación Sammy ¡Con cariño! ¡Oye! ¡Vamos ahí! ¡Príncipes Internacionales! ¡Y las manos arriba! Para todos los cuantos ¡Esta canción! ¡Con cariño! ¿Dónde están los cuantos? ¡¿Dónde están los varones?! ¡Los manos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los manos! ¡Arriba! ¡Canta Loli Salas! ¡Y Yasmín López! ¡Para ti, Melú! ¿Cómo dice? De refuerzo, mentiroso Un estúpido, mentiroso Un estúpido, mentiroso ¡Ganerido, ganazo! De refuerzo, mentiroso Un estúpido, mentiroso ¡Coché! 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 Estudios y esta vez es mi cariño Y así Todos años, por años, te resuelto al sol y al sol Todos años, por años, te resuelto al sol y al sol ¡Solviera! No lo tengas, no lo tuhcas para vos con mi visión ¡Ey! No lo tengas, no te gustas para vos con mi visión ¡Solviera! ¡Abrío! ¡Eso! ¡Abrío! ¡Cárdenas! ¡Cárdenas! ¡Por qué eres jugador! ¡Díselo! 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 ¡Díselo a su cama! ¡Pues así son los cómores! ¡Las compañías! ¡Escuchame! ¡Con vueltadía! ¡O sea que ahora los dos! ¡Cállame los dos! ¡Con mentirosos! ¡Jugadores! ¡Dos campeadores! ¡Dos campeones! ¡Cárdenas! ¡Cárdenas! ¡Vamos!! ¡Vamos ya sí! Llamen causa de tu gracia cuando escucho tu nombre Llamen causa de tu gracia cuando escucho tu nombre ¡Vamos! 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 ¡Esa ella! ¡Que me guste al siguiente! ¡Gracias! ¡Se preparan juntos! ¡Allacucho! ¡Avantar y busco! ¡Te lo verás! ¡Allá vamos! ¡Ajá! ¡Aretica! ¡Dos por uno, ya sabes! ¡Así es! ¡Gracias! ¡Gracias López! ¡Lulisana! ¡Ya! ¡Gracias López! ¡La voy a apoyar hasta que ella con la corazón de toda la maíz allá en el cielo para ti! ¡Verdad Mamá! ¡Verdad Mamá! ¡Por que no hablo eres el gusto! ¡Te lo has llamado a mi mamá! ¡A más que ella te escuchaba! ¡Oye! ¡Ahora! ¡Qué tristeza no se lo tiene! ¡Vamos, Yací! ¡Vamos, Loli! ¡Ey! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Ahora! ¡Echa! ¡Vamos, Yacaya! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos, Yacaya! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Yacaya! 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 ¡Vamos, Yacaya!